Y brindé contigo, y sin nada me sentí Y brindé contigo, por amor ausente Te metes la foto, dentro de mi copa Y en ella tu imagen se vuelve insolviendo Y poquito a poco, muy lenta que me viva Te metes la foto, dentro de mi copa Y en ella tu imagen se vuelve insolviendo La ola, la ola Dime si tu me fallo Para que jamás muéngale asustarme Ya me lo estoy sabiendo desde mi casa Que aunque dolorito Con tu nombre no quiero acordarme Marquita Me voy a ganar puros gritos No hay más 있지만 pasa2.7 2.5 2.6 дав un muro Esto está claro, y yo voy a hacer un poquito de la casa. Y en la otra mano, una copa de vino. Y brindes contigo, sin estar presente. Y brindes contigo, por tu amor ausente. Vamos a hacer un teatro, déjame. Y en la otra mano, en la otra mano, una copa. Y en ella, finalmente se vuelve insolviendo. Y poquito a poco, muy lentamente. Y brindes contigo, sin estar presente. Vamos a tráeterla para ahí. Y brindes contigo. Y aún quedo dolorido, hoy mi nombre yo quiero acordarme, yo he visto un recuerdo para que amas fuera mi madre. Quiero que sepas que aún quedo dolorido, hoy mi nombre yo quiero acordarme. Y aún quedo dolorido, hoy mi nombre yo quiero acordarme, yo quiero acordarme, yo quiero acordarme, yo quiero acordarme, yo quiero acordarme. Y aún quedo dolorido, hoy mi nombre yo quiero acordarme. Y aún quedo dolorido, hoy mi nombre yo quiero acordarme, yo quiero acordarme, yo quiero acordarme. Y aún quedo dolorido, hoy mi nombre yo quiero acordarme, yo quiero acordarme, yo quiero acordarme, yo quiero acordarme, yo quiero acordarme. Y aún quedo dolorido, hoy mi nombre yo quiero acordarme, yo quiero acordarme, yo quiero acordarme. Y aún quedo dolorido, hoy mi nombre yo quiero acordarme, yo quiero acordarme, yo quiero acordarme, yo quiero acordarme, yo quiero acordarme. Otra forma, por favor. ¡Felicidad!